Soy Marcos Magaña, responsable de las instalaciones en Toledo de Alda Automotor, distribuidor de Volkswagen. Vengo a presentaros nuestras instalaciones donde ponemos a vuestra disposición toda la gama de vehículos turismos, industriales, seminuevos, kilómetro cero, con toda la garantía de grupo Volkswagen y unos talleres fantásticos. Bienvenidos. Al auto en carretera Madrid-Toledo, kilómetro 62, en Olías del Rey, teléfono 925-35-3425. ¡Gracias!